Acabo de ver este video donde hay dos muchachos frotándose con chaquetas para el frío y luego esa persona le toca el cuello a la otra y sale electricidad. Podemos ver que hasta sale un rayito, ¡qué locura! Así que el día de hoy vamos a probarlo a ver si esto es cierto. Miren, son así como estas gorditas y acolchaditas. Te tienes que colocar así y yo así. Tú subes y yo bajo. Yo bajo y tú subes. Uno, dos, tres. Agállate. Uno, dos. Lo estamos haciendo. Lo estamos logrando. Mucha fricción. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay!